Este sábado Málaga ha vivido por fin uno de sus días emblemáticos en la Semana Santa, el traslado de Jesús cautivo y María Santísima de la Trinidad. Es una de las procesiones que despierta mayor devoción entre los malagueños, a pesar de ser un traslado de las imágenes titulares y no de una procesión de la Semana de Pasión propiamente dicha. El fervor de los malagueños por el cautivo ha quedado nuevamente demostrado con miles de personas que se han agolpado para ver el paso de nuestro Padre Jesús cautivo y María Santísima de la Trinidad coronada. El cortejo comenzaba bien temprano con la misa del alba oficiada por el obispo de la ciudad Jesús Catalá desde la iglesia de San Pablo en el barrio de la Trinidad. Tras la homilía, pasadas las 8 de la mañana, comenzaba el traslado de los sagrados titulares. No ha faltado la tradicional parada en el hospital civil y la lluvia de claveles blancos y rojos que muchos lanzan al paso de las imágenes. Aquí la cantante Diana Navarro ha vuelto a entonar una saeta como viene siendo ya costumbre. Como es tradición también los hombres de trono han cedido sus puestos en los varales a los médicos y personal sanitario. Tras esta parada la procesión ha seguido hasta su casa hermandad a la espera de volver a salir esta vez en sus respectivos tronos este próximo lunes santo.